En la vereda Manzanillo, a unos 30 minutos del casco urbano del municipio de Sevilla, fue asesinado ayer un hombre identificado como Luis Gaviria de 30 años. El cuerpo de la víctima presentaba varias heridas de arma de fuego en la cabeza y el abdomen. Móviles y agresores son materia de investigación. La recolección de escombros, instalación de rejillas en reparación de tapas y reposición de tubería de alcantarillado, hacen parte de las labores que realiza por estos días empresas municipales. Seguimos con las directrices de nuestro alcalde Víctor Alfonso Álvarez Mejía y nuestro gerente Juan David Piedraíta López, trabajando en pro de brindar un servicio de calidad a nuestros usuarios. En los últimos días se vienen interviniendo varios puntos del municipio a solicitos de la comunidad, como lo son calle Novena con carrera 11, carrera segunda frente a la urbanización Cascabeles, calle 11 con carrera 12 y además de esto se realiza la recolección de los escombros en otros puntos que ya fueron intervenidos, donde los concretos ya presentan su edad de madurez. Gracias a los protocolos de bioseguridad, ha regresado la normalidad al CAD, donde funcionan las oficinas de la Gerencia Territorial Zona Norte y otras dependencias del gobierno departamental, luego de que en días pasados se presentara un caso positivo de COVID-19. Sí, gracias a Dios hemos estado con todos los protocolos de bioseguridad. Una sola persona, la cual fue aislada, ya se encuentra súper bien. Ya las otras personas que se aislaron salieron negativas, están a punto de nuevamente ingresar. Estamos tomando todos los protocolos y de verdad que hicimos también una jornada de aseo el sábado pasado. Nos colaboró también Cartagüeña en aseo, la policía también ha estado muy pendiente de estos temas y se hizo una limpieza, una restauración en todas las instalaciones, pero gracias a Dios salimos de ese impasse. Mediante resolución, la Tercera Brigada del Ejército suspendió de manera general la vigencia del permiso para aporte de armas de fuego en toda su jurisdicción. La medida que abarca a todos los municipios del Valle del Cauca y que comenzó a regir desde el pasado 19 de enero hasta el 31 de diciembre, llevó a la firma del segundo comandante y jefe del Estado Mayor de la Tercera Brigada, Coronel Jorge Raúl Ochoa Mateus.